¡Señora! ¡Vamos al lío! ¡Veamos! ¡Vamos allá! ¡Hostia! Le han quitado el chat a mi colega, a tu, de equipo Estamos jugando Solo Q, llevo tiempo hecho en jugar Solo Q Al final nos metemos aquí con suscriptores Con gente y tal, que me ve de vez en cuando Y nos formamos aquí Escuadras, vamos jugando como podemos y tal Que ya sabéis que, bueno, voy evitando Un poquito el Solo Q a mis amigas ya Y por un tiempo está bien Pero luego te das cuenta de que es una puta y gran mierda Y dices, hostias, cuidado Y nada, pues aquí estamos Después de un tiempo La verdad, volvemos Al Solo Q, vamos a ver que tal sale la partida Estamos en diamante 5 Y esperemos que haya un mínimo de nivel La verdad, solo pido eso, tanto por mi equipo como por el equipo contrario Ojo con esto Así que, pues nada, vamos a ver que tal Y vamos a ver como va esto Este tío se va a meter aquí en oficinas rápido Eso me gusta, porque voy a meter llamada A ver si hay suerte, el tío no lo mata Y voy con él O sea, y voy con él, 100% El tío no juega muy agresivo Jumby dog Go, dogby, go La matas? ¡Suscríbete! 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 Creo que... ¡Suscríbete! ¡Bua! ¡La lié! ¡Ah! ¡Están daños! ¡No está! Bueno tendrá conexión... ¿No? Porque a mí me está disparando desde... ¡Desde esto! ¡Ostia! ¡De verdad! ¡Vamos a morir todos! O sea, somos tan pringados Vamos a morir todos O sea, vamos a morir todos, literalmente Está tocadísima la Zofia La Zofia ha tenido buena pushy ahora Muy buena pushy la Zofia Y señor, y señor Buena, buena, buena Muy bien, muy bien, la verdad Oye, porque estoy un poco mal de aim Estoy jugando un poquito Pero hemos hecho una buena entrada Hemos hecho una muy buena entrada Y hemos tenido suerte De que la Aruni no me ha matado Porque creo que no me ha visto Hemos sido ahí agazapados, ¿sabes? Como literalmente conejos Y no me ha visto, ¿sabes? Estaba ya avanzado Pero la Aruni estaba piqueando eso El pasillito estaba entre el pasillo y el conector, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, tuve más suerte, tuve más suerte Nos salió bien Así que pues oye, no está mal, ¿no? No está mal Es que es importante eso, ¿no? Es importante combinar Lo que es la llamada Con un buen push de tu equipo, ¿no? O sea, he visto que la Aruni Perdón, que la Azami Perdón Que la Azami Estoy borracho, perdonar He visto que la Maru Iba a entrar Por office del tirón O sea, lo tendría droneado y tal Pero aparte de que el tío lo tendría droneado Y sabría que no hay nadie Pues joder, meto llamada Y si el tío entra, consigue entrar Y no lo matan Oye, por lo menos ya, por lo menos Puede escuchar Oye, por si tiene una persona en impresora Tiene una persona piqueándole en esto, tal No sé qué Ese tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta mucho Duka Ivy De hecho Duka Ivy O sea, cuando reaccionamos a Koi Que ha sido de las pocas veces Bueno, no he visto más competitivo desde entonces Porque nosotros reaccionamos a Koi En este Sitch Invitational Que se jugó en esto último Y, bueno, llevaba muchísimo tiempo Sin ver competitivo Y se baneaba Vimos que se baneaba muchísimo En todos los partidos En todos los equipos Se baneaba muchísimo Duka Ivy, ¿no? Porque es un De verdad, es un personaje muy bueno, tío O sea, tiene buen armamento Cuidado Tenemos a un tío en amarillas, creo Joder, macho, de verdad Qué inútil, tío Me cago en mi puta madre, tío O sea, qué puto inútil, tío Joder, macho, de verdad O sea, es que me cago en Dios, hermano Uf Hostia puta Qué puto idiota, tío Ve que me voy a poner delante Y seguir disparando el puto retrasado, tío O sea, de verdad En serio, tío Joder, macho O sea, es que me cago en toda mi puta madre, loco De verdad, ¿eh? Qué ganas de tocar dos huevos, bro Es que lo hace a posta, tío No me lo creo O sea, lo hace a posta, literalmente, tío O sea, no me puedo creer, tío Que veas que literalmente Te voy a pasar delante, bro Que encima Es que eres nefasto O sea, eres nefasto No hay más O sea, eres nefasto Eres tonto Directamente O sea, eres tonto No hay más O sea No hay más No hay más que comentar De verdad Si quiere ir De verdad Ay, de verdad ¿Qué ha dicho? ¿Es verdad que? ¿Es verdad que? ¿Es verdad que? No, si La culpa será mía Claro que es mía Me he puesto delante Pero, hermano Ves que me estoy poniendo delante Pedazos de trozo O sea Vamos a ver Vamos a ver Por Dios Vamos a ver Bueno, no pasa nada 1-1 Venga, va Vamos a ver si puedo meter el 2-1 Y podemos hacer algo En condiciones Vamos a ver Vamos a ver Joder Vamos a pillarnos una OKB De nuevo Y vamos a dar de caña Van a ir abajo Oye, podríamos hacer un pusheo Interesante por atrás A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Y no hay nadie por atrás Lo voy a poner en mi equipo Push 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 Back Push A ver si pusheamos por atrás A ver si se viene uno conmigo Con que se venga uno conmigo A lo mejor podemos hacer cosas A lo mejor podemos hacer cosas Esa Sofía se viene conmigo Y entre la llamada y ella Cuidado Cuidado Porque se puede venir un gran push Pero muy probablemente Me toque hacerlo solo Porque ya conocemos a la URIES Por cierto, hablando de GRIES Es que no han tardado en cagarlo O sea, es que me mata O sea, es que es increíble Es que es hablar de los GRIES Y una vez más representar Se ha visto representado Lo que son los GRIES No sé eso Una putísima mierda Pero bueno Lo que hay Lo que hay Lo que hay Vale Estará más Efectivamente Tiene un Bandit, creo Eso es una MP7 Lo que ha sonado ahí Y respareamos por atrás Lo tenemos Sí, ¿verdad? Efectivamente le voy a hacer solo el Push Bueno, vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Vamos a jugar con calma Vamos a ver si podemos pillar a alguien Mira, tenemos a un Bandit por ahí Salvaje Que irá a hacer Bandit Tracker No sé qué coño hace ahí Pero Ahí no estamos, la verdad Vale, vamos a romper la cámara ¿Dónde coño estaba la cámara? ¿Estaba aquí? No sé dónde coño estaba la cámara aquí Es increíble que no sé dónde coño está la cámara aquí Qué barbaridad No sé dónde coño está la cámara Bueno, vamos a ver dónde está ¿Dónde está? Tengo un tío a mi derecha ¿El Jard salvaje esto? ¿El Jard salvaje esto? Bueno Bueno ¿Dónde estás? Aquí estás Recargando El Terax funciona Protéjanlo Buena Tío, me siento poderoso con la MK, tío Es que es un arma buena, en verdad O sea Me siento poderoso con la MK, tío Tío, no sé por qué O sea Ese entrada de Corbuto ha sido como medio raro, ¿no? El tío Yo creo que ha paniqueado Y por eso me ha tirado el C4, ¿eh? O sea, el tío yo creo que ha paniqueado Por eso me ha tirado el C4 Porque ha sido un poco raro, ¿no? Incluso Pero bueno, no está mal No está mal Buena, 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 buena Eh... Vamos a pillarnos un Jager Vamos a pillarnos un Jager ¿O qué nos pillamos, tío? Nos pillamos un... Buah, me apetece mucho Warden Sí Que obviamente me tendría que pillar un Jager Pero me suda tanto la polla el equipo O sea, que me voy a pillar lo que me apetezca ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, me apetece mucho pillarme un Warden La verdad Llevo tiempo sin jugar con él Y encima silenciado Wow, cabrón O sea, la MPX siempre lo he dicho A mí me parece un arma de mierda Pero el sonido del arma es impecable O sea, me encanta Bueno, pues con silenciador Más todavía O sea, me parece la polla ¿Sabes? Así que... Pues bueno Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Eh... Ok Vamos a reforzar aquí Ya que podemos Y ya que tenemos los forzos Que hay veces que no hay los forzos Esta vez, ¿eh? Así que de puta madre Maravilloso Me voy a cargar el Shumika No, ¿verdad? Uff No me lo que era Maravilloso Ay, no me gusta esto No me gusta esto Uff No me gusta nada eso, cabrón Pero nada, ¿eh? Joder, qué puta mierda O sea, no me gusta nada eso No me gusta nada eso Que me abran aquí, ¿no? Tienes que abrir suelos, cabrón Ojo, hay una revolución Ojo, hay una arofia Hay una arofia también Hay una arofia también Está haciendo el rap ¿Verdad? ¿Verdad? Esa alívio me impide Lo ¿Verdad? No, 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 no ¿Verdad? te imaginas te imaginas que lo hubiese pegado al marco y la mando y ese está guapo pero no no todo es tan fácil el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer para que el fuego es la bomba es la bomba es la bomba es la bomba ¿Dónde coño me está? Ah, me estoy parando aquí, me paro ¿Para? Ah, que paro Tengo otro Bueno Maravilloso, impecable Impecable Muy buena jugada, impecable O sea, no se puede hacer mejor O sea, muy bien por la Libby Muy bien por B Muy bien aquí por la Thunderbird cargándose a la Griflock Impecable, impecable O sea, no ha podido salir mejor No ha podido salir mejor Yo ahora cojo, me cargo esta No me lo cargo, ¿no? Ah, que estás abajo Ah, mi puta madre Que malo soy, eh Soy muy malo, cabrón Soy muy malo, cabrón Nefasto, cabrón Bueno, 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 bueno Qué buena, sé, 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 oye Muy bien, muy buena partida O sea, increíble Increíble Guapísimo O sea, me está encantando esta partida De hecho, vamos a hacer honor Ahora, al MK Y vamos a pillarnos a la A la A la Me voy a marcar una Ahora, por hablar Me van a matar el primero Pero voy con una confianza En este arma En que literalmente Me voy a cargar a todo el equipo No, o por lo menos Voy a ir solo Es que no sé por qué Pero bueno Es que lo habréis visto En todos los En varios vídeos Que he subido al canal Pero He metido cada Hostia Con el MK O sea, soy bueno Con las armas semiautomáticas Me considero una persona decente Con las armas semiautomáticas Me gustan las armas semiautomáticas O sea Son todas muy buenas La verdad Pero para mí La MK Es otro puto nivel O sea Está el arma semiautomática De los franceses Que es muy buena Está el arma semiautomática De Back Que es muy buena también Que creo que la tiene Como secundaria brava O sea, está muy bien La gran mayoría de armas Está muy bien Pero La MK es otro puto nivel Y por eso yo creo que también Se utiliza Se utiliza tanto Kaibi en ese sentido O se variaba tanto En el Shichimitash O en la Laisley y tal Porque aparte de la habilidad Que es muy Hija de la gran puta ¿No? Tiene buen armamento, tío Tiene buen armamento Porque si me dice Que tiene un armamento de mierda Pues le decís, tío Esto no se utiliza Ni aunque me paguen ¿Sabes? Pero Hostia, no me han reforzado trampillas Están con mis muertos Ah, vale Se están reforzando Una bomba maravillosa Y esta va a ser reforzando Ahora, increíble Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Tío, lo bueno Que te arunis es eso, tío Que puedes ¿Sabes? O sea, que puedes Poner las Las arunis un poco No tienes que No tienes que estar Enfrente de la puta puerta ¿Sabes? Para ponerla Ojo aquí detrás Que gente por detrás No Atrapando proyectiles He's pushing Nice Tengo que ir Cuidado por la cocina Cuidado por la cocina Joder, hermano Sabía que está Está pegado Están pegado Están pegados ¿Tengo que ir atrás? ¿Están pushing? ¿Hallway? ¿Tico? Nada, tío Ni puto caso Está muerto esto Qué bueno No me lo puedo creer No Lo tienes detrás Lo has escuchado Tienes uno detrás Uf, se la llega a pegar Y el tío es Jesús O sea, se la llega a pegar Y el tío es Jesús Uf, dime que te lo cargas No me lo puedo creer Ah, te está drogando Hijo de puta Lo ha hecho bien el cabrón Si Luis ha enterado, tío La putada es eso Se tiene que cargar ya uno Ah, qué pena No se entera Qué pena Me pasa por hablar ¿Habéis visto? O sea, he muerto el primero Por un puto push De un puto sledge Que no me esperaba Que estuviese tan cerca Igualmente le hemos pegado un tiro Pero qué va Qué va De hecho Me iba a meter en TV Para coger la pose Porque yo me pensaba Que el tío estaba en caracol ¿Sabes? Pero bueno Y vamos a poner a Luis detrás Y ya está En todas las putas puertas Qué pena, tío Han pusiado todo por atrás O sea, no han hecho nada Literalmente Han pusiado todo por atrás Y un tío en amarillas perdido O sea, literal Pero bueno Va De esta Esta ya No la perdemos Esto seguro Aparte yo creo que ha pillado Los rummers Ahí se valquía Un poco despistada Tal, no sé Es como que nos hemos Quedado 3x5 Muy rápido Igualmente Eso no quita Que como digo yo Haya perdido el trade Ahí con el sledge O sea Ya os digo Me esperaba que estuviese Un poquito más lejos No tan cerca No tan cerca Pero bueno Voy a poner los alambres Aquí bien puestos Y tal Y ya está Ya nos aseguramos Que por lo menos Esos ruseos Pues no sean tanto Los atacantes Los atacantes han localizado Una bomba Planifiquen sus defensas Vale Mira al puto Mira los hijos de puta Van a hacer exactamente Lo mismo de antes Mira los hijos de puta Tú Qué cabrones son Guardando drones En verdad yo haría Lo mismo En verdad No lo voy a ver Cabrón Tío Es que me quiero quedar Aquí a Ares A ver si me llevo Una kill rápida Pero Va a ser que no Yo creo Va a ser que me tienen Dronado Ahora vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Qué podemos hacer Chablos Tira un puto glitch Parece que nos van a pusear Por aquí ¿Qué va? Ojo caracol Voy a jodear esto Bueno ¿Dónde? Info Bueno Habana En bloodstead Va a quedar jodeando esto Sé que me van a bajar ¿Dónde hay, please? Ningún fraggers Va a venir aquí ¿Qué señor? Se van para atrás Se van para atrás Sí, sí Queda un enemigo ¡Vamos! ¡Nice! ¡Qué buena torta, chavales! Muy bien jugado O sea, muy bien La verdad Nice Qué buena, qué buena Sí señor Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Muy buena partida Súper clean La verdad Y la MK La MK ¿Es MNK o MK? Creo que es MK a solas, ¿no? Es meta Y Tokayvi es meta también Así que os la recomiendo mucho Porque es un operador muy guapo Oye Por lo menos Nos salvamos de bajar de Diamante 5 No está mal La verdad Como lo veis Dejar un like, amigos Vamos a ver Hostia, qué poquitos puntos me dan Pero Vamos Vamos